Muy buenos días, tardes, noches gente Aquí estamos en gameplay número 8 de The Walking Dead Final Session Vamos a... vamos a seguir justamente Ya que lo estamos grabando de continuo Vamos a ver Que leches es eso, no sabemos si estamos En un sueño, si estamos en la realidad No sé que es, pero... No hemos despertado, AJ no está Y lo único que escuchamos es Vale, esto tiene que ser un sueño O sea... Principalmente porque si no Ya lo hubieran matado y se lo hubieran comido Pero que representa el caballo O sea, no me suena a mi que ellos Hubieran tenido caballo a lo largo de la historia De todos los The Walking Dead Esto es una pequeña ida de doya, ¿eh? Esto no sé lo que es No se puede ir más rápido Me ponía así el caballo, sería algo sencillito El caballo no puedo hacer nada con él Claro... Lo haríamos en el suelo ¿Lo haríamos en el suelo? AJ Claro, Gemma Ahora no está. Tenías una pesadilla. La misma pesadilla de antes. Sobre lo que pasó en el rancho. Estaré bien. Solo dame un minuto. ¿Qué? Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Tú también tuviste una pesadilla? Tienes muchas en estos días. Me siento más seguro así, sin dormir. Quiero quedarme despierto para siempre. Claro, se ha dormido dos semanas durmiendo. Diría que no. No estoy tan segura. Nunca conocí a nadie que pudiera pasar más de un par de días sin dormir. Seré el primero. Si estuviéramos en peligro, lo haría. Vamos, de vuelta a la cama. No tienes que vigilarme todo el tiempo. Siempre dices que sea fuerte. Y lo soy. Me pides que sea fuerte. Y lo haré. Y valiente todo el tiempo. Fuerte, no estúpido. No te suba, parra. No, ignoras a la gente cuando trata de ayudarte. Es estúpido. Por favor, no me digas estúpido. Lamento que te haya atacado hacer el trabajo duro. Para redimirme. Te ayudaré más, para que no tengas que hacer todo. ¿A dónde vas? ¿A patrullar? Patrullar. Por si hay peligro. Gente mala. Monstruos. Cualquier cosa que dé pesadillas. ¿Por qué no te quedas aquí? Vete a dormir, andala. Hay gente. No estamos solos. Si te vuelves a dormir, me quedaré despierta para que no tengas pesadillas. No puedes hacer eso. No eres mágica. ¿Cómo lo sabes? Quizás soy mágica y nunca te lo dije. No, no lo eres. ¿Qué pasa? ¿Puedo... ¿Puedo dormir en tu cama? ¿Cómo cuando era pequeño? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el duerme junto? ¿Tienes que estar asustado? Ven, entra. No tengo miedo. Estoy cansado. ¿Tiene sentido? ¿Crees que necesitas eso? Mejor. ¿AJ? ¿Qué? ¿Todavía eres pequeño? Sí, ya sé. Pequeño, ¿pa' qué? Pa' todo. Eso es una pedofilia, eh. Acabeza el caminante ese, ¿por qué? ¿Listo para trabajar hoy, muchachito? Las pesadillas me dejan más cansado. A mí también. Dormí mejor en tu cama. Me toca hacer vigilancia. Tengo otras cosas que hacer. ¿Qué cosas? Nada. Es que... Es importante. Maldición, Luis. Tómate las cosas en serio, aunque sea una vez. Puta madre, hace días que lo tomo en serio. ¡Casi dos semanas! Y los demás también. No eres el único. Ah, sí, sin mirarle. Creí que Lily y Abel vendrían hace días. Me gustaría saber por qué esperan. No sé. Solo quería más tiempo para prepararme, pero... Esta espera es una mierda y todos están nerviosos. ¿Necesitas ayuda? Bueno, sí. ¿Puedes ver cómo están todos y asegurarte de que hagan bien las cosas? Cuenta conmigo. Gracias, Clem. Tengo que tapear el pasillo trasero porque Luis no lo hará. ¿Está con un arco? Aquel... Sí, sí. ¿Iba con un arco la otra vez o era ella la que llevaba el arco? La vería, ¿no? Un mensaje clarísimo. No, güey. Dónde la vuelta, ¿no? O márchete. La verdad, no me gustaría jurar por eso. ¿Fuck Riders? A ver, ¿por aquí? ¿Quién hay por aquí? ¿Crees que Sophie y Minnie estarán con ellos cuando vengan? No lo sé. Tal vez. Vigilo, Clem. Nos cuido del peligro. ¿Cómo cuando patrullas? No, Clem. La vigilancia es muy diferente a la patrulla. ¿De qué forma? No caminas. Ah, claro. Y están ahí hablando. No están fijándose. Lo que no entiendo son las picas estas con las cabezas. ¿Por qué? Con mosca. A ver, un montón de cabezas. A ver por qué. Sí, dicen el por qué. No. Pone que agradezco. Y no lo entiendes. Estoy harta. No lo sé. Oye, ¿qué haces? Es una prueba. Quiero ver si la bomba explotará. Bueno, vas a hacer ruido. Esta cosita no matará a nadie. Solo quiero ver si se enciende. Tiene que hacerlo. Todo el plan depende de esa cosita. Si entran, necesitaré que enciendas la bomba mientras los distraigo. Espéralo, inesperado. Sí, o algo por el estilo. Lo leí en uno de esos afiches estúpidos con frases inspiradoras. Estaban por toda la escuela. Cuando se fue todo a la mierda, los rompí. Puta mierda. ¿Puedes? Tengo la mano arruinada de hacer esto todo el día. Me hecha corta. Como se llama hecha corta... Me ha dado. Puta madre. Si no funciona... Puta madre. No hay gente. No te pierdas. No dejes de intentarlo. No tengo todo el tiempo del mundo para jugar al científico y entender cómo funciona esta mierda. Lo resolveré. Solo necesito tiempo. Tiempo a solas para pensar. Entiendo. Te dejaré en paz. Pero gracias por ayudar. Venga. Vamos a poco. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Esta parte está quemada? ¿Esta estaba así? Supongo que sí, ¿no? No, vago tampoco. Uf, el perro. ¿Qué haces ahí, Rosy? Uf. ¿Qué hacemos? Alicia. Ahí si nos muerde, ¿qué? No, venga. Buena chica. ¿Qué hacía Marlon? Casa de Bestia. ¿Eh? Pues mira. Logro. ¿Ves? No quería ver el cielo. El rey Marlon no dice nada. ¿Y de Brody? Espero que estés en un lugar hermoso, Brody. Vamos a ver. No hay nada más por aquí. Pues dale, lo hemos recorrido. Señorita Martin. ¿Lo hemos hecho aquí? Señorita Martin. Gracias por proteger a todos. No, ha dicho que pondría una piedra aquí. Aunque el cojo estuviera allí. ¿Qué? Pues ya está, ¿no? ¿Han visto todos? No sé si por aquel lado. Bueno, tenemos que hablar con Luis. Por aquí no va a haber nada. No tiene pinta. Ahora hablar con Luis. A ver si nos quiere mirar. Hijo, qué malo era. ¿Qué pasa? En un par de semanas, días o casi horas llegarán los saqueadores. Quemarán el lugar y nos secuestrarán o nos matarán. Y no importará lo malo que soy con esto. Los saqueadores no quemarán nada ni se llevarán a nadie. Lo evitaremos. Hablas como Marlon. No digo sobre la pelea. Digo cuando trataba de animarnos a todos. Marlon, dale a los críos y ya está. Hace años pude tiempo con bromas estúpidas y juegos estúpidos. Mientras mi mejor amigo se quedaba con toda la responsabilidad. Todas las decisiones difíciles. Todas las noches sin dormir. Y al final, un balazo en la cabeza. Cuando trataste de mostrarnos quién era en realidad y AJ le disparó. Te culpé. A los dos. Sé que no lo hice. Es decir, no quise hacerlo. Vete a la mierda. Ojalá supiera qué decir. ¿Qué? Venga. Venga. No lo hiciste. No estoy enojada. Era mi mejor amigo. Casi un hermano, pero las cosas que hizo fueron muy retorcidas. Toma. Aquí tienes. ¿Seguro? Porque era de Marlon. Sí, así es. Y lo usaba para proteger la escuela hasta que dejó de hacerlo. Adelante. Pruébalo. Para que sepas, me reiré a carcajadas cuando falles. ¿Hay que tensar? Ah, no, no. Hay que tensar. Vale. ¿Me estás tirando? Sí, ¿no? Inferible. No quiero hacerte enojar nunca si te he parado a una distancia media con un círculo rojo grande pintado en el pecho. Si quieres regresar y practicar más, estaré aquí. ¿De acuerdo? Me parece bien. Practica tú, campeón. ¿Y Clem? Gracias. ¿Quieres que te enseñe? Por todo. Ahora es el momento de ataque. En plan, todos felices y contentos. Porque llevan dos semanas. Si estos se han reforzado dos semanas, los otros no quieren ni saber cómo se han podido reforzar. Pasillo trasero asegurado. ¿Cómo están todos? Bien, o ya sabes. ¿Cómo la mierda? Pues la verdad podría ser mejor. Pero lo intentan. Hacen todo lo que pueden. Con el intento no alcanzará para que no los secuestren. Ya hija, pero es que lo que hay. El intento no impedirá que los saqueadores nos quemen la puta casa. Diablos, Clem. Dejaron de dar premios por participar cuando los caminantes empezaron a comerse a la gente. Que sí, que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me aburres si tu idea es estúpida? ¿Soy un estúpido? Tú eres el que no puede ni pensar. Si escucharas lo que dices... Chicos, ¿qué mierda pasa? Violet nos pidió que nos ocupemos de las trampas. Pero Asim no escucha nada de lo que digo. Pero no tiene por qué gritarse así. No te metas en esto. Tengo una idea. Bolsos llenos de ladrillos. Se los arrojaremos a los saqueadores si entran al edificio administrativo. Willy quiere usar un estúpido tronco gigante. Servirá a lo mucho para un saqueador. Es una idiotez. Tú eres idiota. Parecen niños. ¡Joder! Trato de ayudar. Entonces cállate y ayuda. Tronco. Quería que el tronco gigante puede hacer mucho daño. Sí, eso es lo que dije. Pero es que puede hacer mucho daño. Le hará daño como mucho a una persona. ¿Cuántos ladrillos? ¿Cuántos puestos tenemos? La verdad no sé por qué me sorprende. De hecho, no recuerdo la última vez que Willy hizo algo útil por esta escuela. Es que tú tampoco, vale. A ver, puedes hacer guardia. Claro. ¡Qué mierda! Qué mierda, ¿no? Si es que te la ha ganado. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, claro. ¡Mierda! Por Dios. Nos mataremos entre nosotros antes de que lleguen los saqueadores. Necesitamos algo para aliviar la tensión. ¡Wow! Hola, amigo. ¿Cómo estás? Vete pa' la mierda. Las quejas no nos ayudarán a pelear con los saqueadores. Ni tampoco te mejorarán la cara. Cada día eres más insoportable. No importa. Tengo un plan para que todos se sientan mejor. Y ese plan es un juego. Vamos, tenemos que jugar. Bueno, ahí voy. ¿Y quién vigila? No hay personas que no jugamos desde esa noche con Marlon. Si quieres pedirle a Ruby que venga a jugar. No, me molesta esperarte. ¡Ya cállate! Te juro que... ¿Te gusta Ruby? ¿A qué jugamos? ¿Verdad o reto? ¿No se usan cartas en verdad o reto? ¿En esta versión sí? Todos sacan una carta. La más alta pregunta y la más baja responde. ¿Quién vigila? En la mierda estamos. Esto será genial. A ver... ¿Verdad? Coger, matar o casarse. Bye. ¿Cierto? Coger, estar, matar. Ruby, Asim o... James. Ese que te salvó. Ay, por Dios. ¿Tienes que contestar? ¿Esas son las reglas? A ver... A ver... Me casaría con... ¿Qué? Yo no me acuerdo con el nombre. Vamos a ver. Asim creo que es el que estaba aquí al lado. Ruby es el de las bombas, creo. Si no recuerdo mal. ¿Y James era el de las rascas, no? No, Luis es el de las rascas. Ah, verdad. James es el que nos salvó. El de la máscara de los zombies. Ah, es verdad. ¿Por la máscara? ¿Por casarnos? ¿Casarnos el que no conocemos? Pues yo que siempre nos ha salvado la vida. ¿Y matar a quién? Bueno, eso ya lo veremos. Más adelante. No, que tienes que contestar. No es uno para nada. ¿Entonces qué matamos al de fuera? ¿Quién mataría? El que no conocemos. Mataría a quien nos conoce. ¿Y a quién nos casamos? ¿Al bomba o a la Asim? Creo que la Asim creo que es este. Este parece mamorillo, ¿no? ¿Ese? Es que no me gusta ninguno de los dos. Me gusta el James este. Ya, pues luego mata a uno de los dos. Eres por culo, James. James. Parece bastante misterioso. ¿Qué raro? No sabía que era interesante. Quiero decir, horrorosa. ¿Dijiste que usaba piel? ¿Usaba piel humana? Lo que te haga feliz, Clem. Eh, cosería con... Coser, 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 coser. Coser, 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 coser. Coser se necesitará. Coger es follar. En... En muchos países de Sudamérica. Y como está traducido al español latino. Es que como escribo y no me sapo... Ya, por eso han dicho de coger, no. Coser. Entonces no sé si se refiere a eso. Ahora, ¿Asim o Ruby? El siguiente es matar. O sea, que... Es que no follo, se muere. Es que no follo, se muere. Ahora, ¿Qué? ¿A qué te folles? Alicuno. No me gusta. Coño, me lo hago un juego. Pues el rubito es más idiota, pues mataría a ese, ¿no? Sí, entonces, ¿así? No, 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 yo no me lo había dicho nada. Ese se va ahí, esta noche se va ahí caliente a la cama. ¿Cómo le diga que quiere chingar con él? Así. Oh, wow, eso es... wow, qué... incómodo. ¿Ve? ¿No eres de su tipo? Le gustan las pelirrojas... Oye, cállate. ¿Ve? Bueno, pues chica de la fuego te gusta, dale así. Entonces matarías a... Esto es genial. ¡Ruby! Wow, pobre Ruby. Pobre Ruby tan amable. Así me estaría feliz de casarse contigo. A ver, lo mejor es que me toca otra vez a mí. Te tengo ahora a preguntar. Bueno. Gané y el pobre de Asim perdió. Un reto, sin duda. Ah, bien. Ataca con todo. Tienes que pedirle un beso a Ruby. No, ¿qué harías? ¿Le das un beso a... O sea... No sé, supongo que... Tienes que pedirle un reto. Atrévete a... ¿A darle un beso a Caminante o a Ruby? A Caminante para que lo maten. ¿Pero hay cabezas ahí muertas? Claro. ¿A Ruby? Sí, a Ruby. Venga. Tienes que pedirle un beso a Ruby. ¿En serio? El mayor de todos los retos. Me voy a mandar a la mierda. Ah, no, Ruby. Es esta. ¿Te hemos matado a ella? Sí. No puedo respirar. Bueno, creo que todos aprendimos algo sobre nuestro buen amigo Asim. Sobre todo que no tiene ningún encanto romántico. Ya, cállate. Prepárense todos, hora de la tercera ronda. Tenemos que matar a la pelirruja, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Es la médico. Se cura si es sola. Me la podíamos haber tirado. ¿Un dos otra vez, hija? Ya sé. Fuimos muy duros con el pobre Asim, molestándolo con la dulce Ruby. Fastidiemos a otra persona con preguntas de amor no correspondido. Bueno, Clem. ¿Hay alguien que te guste Muchito? ¿De verdad? ¿Muchito? ¿Qué tiene? ¿Seis años? ¿No me expongas así? ¿En serio? No está bien que me expongas así. Está bien, Clem. No tienes por qué responder. Y pum. Así muere el juego. Coño. ¿Qué peda, amor? Venga. Tienes la carta más alta y la derrota es para, ¿eh? Tienes, sí. ¿Qué es lo que nunca le contaste a nadie porque tenías miedo de que se burlaran de ti? Tú puedes. Ah, cortica. Ah, cortica. Ah, creo. Creo que los caminantes no durarán para siempre. Desaparecerán alguna vez. Porque el mundo tiene ciclos, ¿no? La era de hielo, la edad de piedra y otras. Así funciona. Esta edad terminará. Y empezará otra. Una edad sin caminantes como en el pasado. ¿Todo será mejor? ¿Por qué todos me miran con esa cara? ¿Arruiné el juego? Eso es hermoso. Vamos a decirlo. Es hermoso. ¿Se le da miedo que sea real de él? No me voy a hacerle peste de lo suyo. ¿Qué pasa, AJ? Ah, es que no sé cómo es. Todos ustedes saben, pero yo no recuerdo nada antes de los monstruos. Es que no naciste, hijo. Está bien que no lo recuerdes. Créeme, el mundo de antes también era una mierda. Creo que es buen momento para terminar la charla. De todos modos tenemos cosas que hacer. Está por anochecer. ¿Estás de vigilancia? Sí. Le toca a Clementine después. ¿Puedo ir? Claro que puedes, hombrecito. Y esa fue la con la que empezó y le metió un bocado en la mano. Hola. Hola. ¿Necesitas ayuda con el tronco? Ah. Sí. Es muy pesado. Construyamos el tronco más letal que conoció la humanidad. Perdón por el golpe. No hay problema. ¿Fue un buen golpe? Iré al campanario. Quiero revisar las defensas del muro trasero antes de ir a la cama. ¿Necesitas ayuda? Claro, si tienes ganas. ¿También podrías ayudarme tú a mí? A mí me toca el piano. ¿Qué? Tengo que practicar un poco antes de que uno de ustedes decida convertirlo en leña. Tengo un proyecto. Pero necesito una persona más para eso. Pero ¿y esto con el piano? Déjate de tontar, hijo. No, tengo claro. O sea, por culo. No te lo eliges. Pero ¿a qué voy a tocar el piano? ¿Cómo vamos a defender la... Es que es tonto. Yo es que no lo entiendo. Pues nada, piensa más con lo de abajo que con lo de arriba. Que ahora es muy lejos. ¿Qué? El otro se ha ido calentorro, ¿eh? Hemos dicho que queríamos coger con él. ¿Qué pasa si te hubiera hecho callar o casarte o esto con la mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Bueno, revisamos las paredes. ¿Sí? Desde ahí arriba. Es la mejor vista. No. Ah, ahorita de eso. ¿Lista para trepar? Parece un poco peligroso. ¿Qué es más peligroso que los caminantes? ¿O que esa trampa mortal que llamas auto? Bueno, tienes razón. Vamos, no eres gallina, ¿o sí? Ah, no. Coño, vengo a jugar a despidermar. ¿Las recuerdas? La verdad no. Yo sí. Las comíamos todos los domines. Mi abuela no tenía tiempo entre la misa y categesis. Por eso, la comida rápida. Diablos, daría un ojo por una de esas ahora. Coño, que salta pegado. No, 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 no. Alambre de púas, trampas, armas, es todo lo que planeamos Tú lo lograste, no podríamos haberlo hecho sin ti Tienes que hacer vigilancia esta noche, ¿no? Sí, ella y yo ¿Tienes tiempo libre antes? Claro No me fío, ¿qué de ti lo van a enseñar? Es hermoso A veces necesito la tranquilidad, alejarme un poco ¿Sí? Sé que volviste a buscar medicina para AJ, pero después de eso podrías haberte ido Evitar toda esta mierda de los saqueadores ¿Por qué no lo hiciste? Perdón, sé que es mucha presión No tienes por qué responder ¿Tú estás aquí? ¿Por qué iría a otra parte si tú estás aquí? Ojito que esto tiene pinta ¿Conoces alguna constelación? No, ¿y tú? Aprendí algunas en la escuela, pero no las recuerdo Inventemos algunas Ven aquí Puedes sentarte sin caerte y morir Si mal no recuerdo Todos nacen bajo un signo especial ¿No? Determina tu personalidad Eso es astrología, no astronomía No importa, inventemos los nuestros Reglas, signos Y lo que digan de ti De todos modos nadie recuerda como era antes Bueno, hagámoslo Mira, ahí Es un pez ¿Un pez? Joder, te he inventado Ah, ¿tengo que hacerlo yo a las líneas o qué? ¿Y cómo es el pez? Ah, ¿así? Es una máquina Y el powerpoint A mí ¿Te parece a mí? Sí, no paro de moverme Soy un culo inquieto Es mentira, si pesta y pesta Una vez Cuando te tocaba hacer vigilancia Una vez Igual Soy yo Bueno, la siguiente Yo veo Veo Un Cuchillo Eso también soy yo ¿Lo ves? Justo ahí Sobre tu cabeza Sí Todas están sobre mi cabeza Un cuchillo Ah, joder ¿En serio tengo que hacer todo esto? Se enciende el siguiente No tengo que pulsar Tengo llegado de pulsar Se enciende el siguiente Para que separe Se ha hecho Aquí, ¿eh? Venga Ah, ah Que poco me manejo yo con el mando Excelente Esta es fácil Agudo Preciso Cruel Confiable Alguien que querrías a tu lado En una pelea Yo, yo No acepta ninguna mierda Resuelve las cosas Así soy yo Así soy yo Vamos No puede ser de todos los hijos ¿Cómo que? ¿Esto es inventado? Todos son míos Bueno Bueno, una vez más También Encontré un pájaro A ver, pájaro ¿De verdad? Soy libre Un pájaro de estrellas Joder, ¿en serio? No, ahora ha ido a una persona ¿Cuál es? ¿El de arriba o el de abajo? Están los dos encendidos Pues, porque me voy a empezar Por aquí o por ahí Por los dos Ya, pero ya empezó Por el de la izquierda Digo, por el de la derecha, ¿verdad? Ya, pero que este también Llea con ese Ahí está aquí abajo Me dice aquí Bueno, pues nada Aquí estamos Uniendo el punto Venga Pajarico A ver Se unir los dos El pájaro es libre Podría ir a donde quisiera Subir y subir Y no volver jamás Ir al sur Al este Al oeste No importa Todo ¿Quieres volar lejos? Como os lo he dicho ¿Quieres hacer eso? ¿No? A veces Cuando todo está empezado Por aquí No dejo de preguntarme Cómo sería sentirme Tan liviana Perdona No quería Hablar tanto Es solo que Ya vi Cómo se van Otras personas Familia Amigos Nunca regresan Pero Tú lo hiciste Y ahora No me imagino Cómo sería Si no estuvieras Aquí Mierda Me pasan cosas Contigo Vamos a ver Vamos a ver Déjame tiempo A mí estas cositas Radio No lo puedo decir Vamos a ver Es muy buena amiga Me pasa algo Contigo ¿Qué decimos? Que es muy buena amiga ¿No? Buena amiga Esta no quiere nada Tu rollo voy Yo aquí no quiero No No le pega Yo con el Luis Con el Luis ese No quiero nada Con el Luis ese No quiero nada Hombre Después de no Hombre Antes con el Hammer Que con el Luis Está claro Con el Hammer Hombre A salvar la vida En la hora de comer Y todo El hombre Estuvo toda la noche Ahí vigilando Por si no atacaba Pero tú tienes rastra Pero tú tienes rastra Tienes rastra ¿Tú quieres el otro? Que no Venga Vamos a seguir ¿Cuál quieres? ¿Pues rollo de bollo o no? No Amiga 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 Es que esta me ha llevado Arriba el campanare Para algo Si me estás diciendo El horóscopo ¿Tú quieres el otro? ¿Qué otro? Es que el Hammer No se iba a dar oportunidad A decirle algo No El Luis no lo quiero Yo no lo quiero Que tienes rastra Que no quieras el Luis ¿Qué quieres? No Digo si quieres La de otra otra estación ¿La de rollo o yo? ¿Rollo o yo quieres? Pero es que ¿Le damos personalidad A rollo o yo A Clementine? Yo que sé Si te estoy diciendo Bueno Tú que sí Es que yo Antes que el Hammer Empecé a la esta Ah pobre tica ¿Es que tienes que elegir? Hombre Es que supongo Que tienes que liarte con alguien Con alguien Me tengo que liar Venga Con esta Hombre Es que si no Tienes chicha esto No Vale Esta ¿Con esta? Pido si lo digo En voz alta Creo Me parece Que somos Más que amigas Y Quiero Besarlo Una relación ¿Ya? No estoy segura No estoy segura Estoy segura Solo Sé que me gusta Así Que quiero esto Yo también Ay No contesto Vale 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 ¿Están ahí? Puta madre Creo que es hora De que hagas vigilancia ¿Lista? Sí ¿Me están espiando a alguien? Ah no Tío Yo creo que es que no he contestado Digota Para que no te digas Tú que haces Y no echen de la casa O algo Es que es una cosa Que yo que sé A lo mejor le da Es que es jugársela ¿Por eso? ¿Por eso? Ese tipo Estará con ellos Abel Sí Las pesadillas Él está en todas ¿No? Sí ¿Ya puedo insultar? Creo que ya puedo Si te insultas No creo que sea peor de miedo ¿No? Bueno Pero no la palabra con P Mierda es el límite Ese tipo es un hijo de Un cagón Basta Clem No es gracioso ¿Estás serio? Hombre Diciéndolo claro Me gustaría cagarle bien la cabeza Bueno, bueno Suficiente Trata de pensar en otra cosa Cuenta los monstruos que ves Son los mismos que había antes Tres Cuatro AJ Es lógico que Abel te dé miedo Sabes cómo controlarlo Hay diez monstruos allá afuera No me da miedo Pero cuando venga Matar no es cosa de todos los días Claro, relájate Matar a alguien no es fácil Ni divertido Ni cosa de todos los días Estás muy desprotegido ahí arriba ¿Eh? Una flecha o unos disparos Ya no Ahí está Ahora son doce ¿Por qué no jugamos piedra, papel o tijera? Si gano Me dejarás que le dispare primero a Abel Puedo con él, Clem Por favor No No creo que lo sea AJ Dije que no Vamos No podrás decirme no para siempre ¿Qué fue lo que dijiste? Nada No lo dije en serio A ver si es que al final se le rebota Guantazo bien dado Ahí en la boca No es un caminante Toma, tú también, mira Es el otro Caballo Caballo, sí No Y a alguien matando Mira, este está matando Va, eh ¿Ves? Ese no es un caminante Bien hecho, AJ Vamos Tenemos que avisarles a los demás Pues como no sea una 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 carretera Llena de explosivos Para cagarse un lateral De la De la muralla Por fin aparecieron Sí Cuídate ¿Quieres? Ostras Espera un momento Que a lo mejor voy a decirles Ahora Si nos disparan o algo Esta se va a poner en medio En plan de protegernos A nosotros Porque nos quiere Bueno, es que hemos dicho Que hay algo más Están todos armados Y traen autos Seguro son para llevar a la gente Ay no Hijos de puta No puedo creer que estén aquí Si entran Me encargaré de distraerlos Eso les dará tiempo A Mitch y a Willy De preparar la bomba La pondré debajo de los autos Funcionará Lo prometo Si consiguen entrar Retrocederemos Al edificio administrativo Exacto Justo hacia las trampas El tronco está listo Lo revisé dos veces Y tres también Y cuatro Bueno Tus Últimas palabras de sabiduría Bueno Tú los enfrentaste Y ganaste Bueno Más o menos Cállate Luis Cuídense ¿no? No importa lo que pase Cuídense ¡Cállate! ¡Hostia! Al menos conocido Es que Es normal Lo mal es este No sé quién es No sé quién es Mi arco Vete 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 Estaré bien No tienes mucho tiempo ¡Vete! Venga A proteger ¿no? El mismo caño que el sueño No tienen texturas Para otro caballo Está bien Trata de no moverte Ni hacer ruido ¿Qué mierda es todo esto? Claro No se entrense Tratan de asustarnos Creo que nos tomaron en serio Sepárense ¡Lily! ¡Muévanse y disparo! No tendrás oportunidad Claro Claro ¿Dónde están los reclutas nuevos? ¡No son de ustedes! Revisen el patio Si Clementine se mueve Dispárenle O sea Es que ha sido muy tonta Hay que meter Tiene ¿Quieren soldados? Bueno Llévenme a mí Pero dejen a los demás ¿Lo harías? ¿Vendrías conmigo Si dejó ir a los demás? Sí Cambiaste Crecí Ya veo Diablos Eres igual que él Kelly, ¿no? No se hubiera amargado mucho Si sabía que te enseñó Todas las cosas equivocadas De que la chiquilla buena Que protegió Resultó ser así No digas su nombre No Ni se te ocurra decir su nombre Lo conocía más que ¡Nunca! ¡Fuera! Si tú no me ayudas A buscar a los demás Encontraré a alguien Que lo haga Ya reclutamos gente De esta escuela ¿Madre de las hermanas? Minnie quería venir Esta noche Para contarles Cómo se adaptó A nuestra vida Y lo feliz que es Dijo que tenía una novia aquí Amigos que extrañaba Un tipo que siempre la hacía reír En todo momento Y su hermano menor El que más extrañaba ¡No! No le hagas caso Ten Sabes que miente Se robó a tus hermanas Las alejó de ti Y de tu casa Nada Ah, es que eso la lleva ¡Apunta ya! Vale, hay una piedra Primero los flasco tirados Está clarísimo ¡Ostia! ¡Ostia! ¡No! ¡Carlo para no se convierta! Una vez que está muerto ya En la rodilla ahí Este ya no se puede mover mucho Claro, no sé No sé a qué ha ido ahí No sé De repente ha ido muerto Ha ido muerto El que no sé se conocía De dónde viene Y este ¿Y el arco? El otro no se ha muerto El otro tiene un balazo de la pierna Este ya no Pues que eso está aclamentando Venga, ahí está ¡Eh, tronco! No sé si te veas Yo quería el otro Let's go ¿Está como se ha encargado? ¡No! Uno menos Mátenlo a ella ¡A la chica! Eso lo usas Para uno ¿Pero la mata? ¡Pedí el arco, tonto! ¡Para la hora! ¡Es inútil! Le dije a Lili Que no cooperarías ¡Fuera! ¡Costa uno a dos! ¡Esta vez no está tu amiga Lili! Tendremos una buena char Tú y yo ¡Qué pesado, tío! Este dinero se muere ¡No! ¡Puta de mierda! ¡No puedo! ¡Atrás! Cada vez que veo Alguien como tal Débil Pequeña Asustada Y aún viva Bueno Seguro murió mucha gente Para que llegues aquí ¡Vamos! Hostia Manco Tuerto ¡Cojo! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Que tiene una mano en la mano! ¡Coño! ¡Hala, los huevos! Y sin padre ¡Ya! ¡Que de padre! ¡Uy! ¡Eh! ¡Joder! ¡Hostia! Y no me mata porque No sé Mierda Esto debería ser fácil No me pone en el infierno Esto queda ¡Jipee que jay! Tiene que leer Mucho tiempo No me molesta esperar ¡Ostras! ¡Tran! ¡No! 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 ¡Que pesadilla eh tío! ¡Hombre! Venga, menos mal, hija ¿Uf, se me va a apuntar? ¡Oh, tengo que elegir! ¿Qué era? O Lois, o sea, el negro O la rubia ¿No? Violet, sí ¿O mi futuro novia? ¿Cómo que la tuya? La de Clementa, ¿eh? Bueno, la de la va, ¿eh? ¿Sabes cómo te lo ves? Pero es que tampoco quiero que lo mate Ya, bueno, hijo Porque está seguro que la de la rubia, ¿no? Violet, es ella ¿Es la Violet? Sí, sí, Violet Pues me salvas a ese, encima de esa es la que te ha apoyado el tiempo Hostia, hacha Que hijos de perra Ah, pues Violet, entonces Se los vamos Bueno, por lo menos a Luis parece que se lo lleva A la otra no sé si lo hubieran matado ¿Ah, ese es el 한ner? ¿Cómo se lo lleva a la turca? No doy No doy No doy No doy No doy ¡Vol, no doy 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 A la cabeza, mierda, joder, no soy malísimo, venga ya, hombre, hombre. Vale, ¿no? Vale, 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 vale. Eran 12, supuestamente. Estoy escuchando a una izquierda. Otro. ¿Y cómo va este? ¿Rápido? ¿Ya está? Se queda a fuerza No se podrá que... Bueno, pues hemos perdido dos Y uno lo ha secuestrado El cojote va muerto también aquí El manco Inflacable ¿Por tu culpa? Yo... disculpa... por confiar en ella Se los llevaron A Sim Y Omar Y... carajo ¡Luis! Lo sé Iremos a buscarlos Si supiéramos dónde buscar Te arribaría las paredes yo misma El James te habrá Pero lo sabemos James lo sabe Bueno, pero tenemos a alguien que sí ¡Ah, no! ¡Escojo manteca! ¡Ah! ¡Ah! Y aquí se queda Y no sabremos si tenemos tercera parte Episodio de los niños perdidos A ver Actualizar estadísticas Vamos a ver Que tal ha hecho la gente Ha batido Ten quedó pensativo Cuando dijiste que la gente necesitaba Que las reglas Bueno, esto es simplemente Lo de estancia Vale, vale Ahí el Dino Capturado Eh... Perturbada Nostalgia La velocidad Le he cumplido con Lo de estancia Que lo ponen en pie Aj Ha arrepentido Bueno, por lo menos Hemos conseguido Que el Kriest Se arrepienta Uff Secuestrado ¡Ja, ja, ja! Desecho cuando dejaste Que lo secuestraran Los secadores Bueno, es lo que toca Hijo James Agradecido Pero está muerto Entonces es que se llama No, no Hans es El de la máscara La máscara Sí, sí Agradecido Mitch Murió Violet Vengativa Se le dio muchísimo Cuando le confesaste Lo que sentías por ella Pero tiene la novia La hija puta No lo dice Que tiene la novia Cuando le ha dicho Bueno Agradecido también Perfecto Los demás Están Horrorizados O mal Secuestrado Rosy Dufile Allí Vale Willy Se llama Porque elegiste Tal Y secuestrado Así Dos Vale No puedo ver Las estadísticas De la gente En serio No se puede ver La gente Lo que ha hecho No se ha dejado de hacer Está tan mal ya Telltale Que Yanis Demuestra Lo que Lo que han hecho Los demás Con los demás Bueno gente Pues hasta aquí Hemos llegado No se si terminaremos Aquí The Walking Dead No se si habrá Más tercer capítulo ¿No? Si lo hay Pues ya sabéis Que el 6 de noviembre Volveremos Si a partir del 6 de noviembre Veis que no Está The Walking Dead En el canal Es que Telltale ha decidido Que hasta aquí Ha llegado La serie A no ser que Otra productora De videojuegos Se haga cargo Y termine la historia De Clementine De alguna forma Así que nada gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao